En test de nuestra Policía Nacional continúan con los operativos aquí en San Francisco de Macorís. Durante el fin de semana realizaron amplios operativos en diferentes sectores, salidas y centros de la ciudad, dando como resultado la detención de varias personas, incluyendo así como también fueron retenidas la cantidad de 12 motocicletas por carecer de sus documentos. En dicho operativo fueron recuperadas la motocicleta marca Yamaha modelo 105 de color roja, la cual figura con denuncia sustraída en fecha 23 de abril del año 2006 a nombre de Juan José Escolástico, quien reside en el sector Los Rieles, así como también fue recuperada la pasola marca Yamaha de color negra, la cual fue dejada abandonada por desconocidos en el sector San Martín, aquí en San Francisco de Macorís. ¡Gracias!